hola hola bienvenidos de regreso vine a hacer una reparación aquí como a dos casas y dije voy a pasar aquí a las casas rodantes estas casas móviles chiquitas grandes diferentes precios y les voy a dar una caminadita para que las miren esta es otra opción para las personas que tienen terrenos y quieren poner su casa móvil ahorita les voy a decir más o menos los precios aquí tengo la lista ya fui para allá a la oficina y este les voy a enseñar cómo está todo ok acompáñenme vengas aquí está la primera primera casita el precio es de 64 mil dólares ahí está la primera vamos a ver si puedo entrar por ahí esta es su cocina está bien chiquita va a tener cuantos pies de ancho 2 x 6 aquí está la información tiene 18 18 pies de ancho por 36 de largo está muy chiquita muy tiny tiny y aquí está la recámara esta es una opción para alguna pareja sin niños que quieran vivir bien apretados no apretados sino ya sin tanta cosa para unos viejitos retirados pero esto no es para mí vamos para allá vamos a buscar otra aquí tenemos otra de dos recámaras esta es la modelo número 5 y la 6 su precio está 89 mil 900 dólares estas movil homes como su nombre lo dice son casas rodantes abajo tienen sus llantas las pueden mover si ven es una sola estructura y en tu terreno ya tienes que tener la conexión para el drenaje la electricidad que uno paga para que las contraten si no en esta compañía ellos ellos tienen sus técnicos también que hacen la instalación completa aparte de que te la van a llevar la van a la van a dejar instalada y todo ya lista pero pues es más lana entre entre más cosas que le quieras agregar el deck o el piso los refrigerador lavadora secadora es más dinero estas están 89 mil 900 dólares 2 recámaras a ver vamos para adentro vamos para adentro aquella ya las miramos ah confiante allá están las bonitas pero ya están carísimas aquella esta es la mía esa es ¿cuándo tiene una vez? no se me tiene duda vamos a ver estas por la web ya metí aquí a la de 89 mil 900 igual está chiquita está un poquito más altita el ceiling debe tener ¿cuánto? 5, 6, 7... el cielo el techo como 10 pies pero esta entrando luego, luego pues sería hacer aquí como el comedorcito esta es la cocina su refrigerador todo eso es opcional el microwave la estufa el refrigerador yo estoy seguro que lo venden por separado aquí está el baño este lote de mobile homes se encuentra localizado en la gran avenue y la bell road en la esquina por ahí soy el el freeway la calle bell road donde están pasando los carros los carros tienen 8 modelos aquí 8 modelos de mobile homes a singles que son como si fueran un estudio no tienen recámara otras de 2 recámaras otras de 3 recámaras y los precios comienzan desde 64 mil 500 dólares hasta 90 120 mil dólares eso no sabemos lo que incluya si incluye los los electrodomésticos porque muchas veces lo cobran aparte pero ahorita les paso la información aquí me dieron las hojas aquí tengo las hojas y están bonitas las de 2 recámaras me gustaron voy a checar las otras y ahorita se las hacen miren lo que me acabo de encontrar aquí una chingada esto que bonito esta es para el lugar esta también esta dividida en 2 2 chasis pero miren la entrada está el balcón aquí bien grande balconazo este tiene un balcón fácil son unos 14 pies de ancho pero cuantos eran 10 20 fácil unos 30 pies de ancho vamos a ver para esto vamos a ver vamos a ver y y pues chequen nada más que bonita que bonita que bonita que bonita que bonita esta casita ahí es la cocina y aquí es la sala esta sala esta sala está grande está grande tiene esta su chimenea esa chimenea como les digo las ponen ellos como de display nada más para que la gente se emocione digan wow se mira bien bonita pero lo que no saben que después te van a decir sabes que quieres la chimenea otros 8000 quieres esto otros 7000 y así es el gancho de esta gente esta está muy bonita sus calvertas este parece granito pero a ver no 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 es granito es por mica es de nos quieren dar gato polivo otra vez pero no es granito casota casota pues ahí está amigos ya ya vine para que hiciéramos un recorrido y más o menos miraran las casas por dentro están caras la verdad están caras yo me imaginaba más barato yo traía pensaba yo decía sabes que unos 20 mil o 30 mil pero 60 el más aparte de los permisos ellos se encargan de los permisos y todo pero una casa aproximadamente aquí usada en Phoenix Arizona está como de 160 mil dólares para arriba por donde estoy trabajando son casas nuevas casas más grandes de 2 mil 2 mil 700 pies pero están carísimas son 300 400 mil dólares los viejitos que tienen dinero supieron invertir su dinero y pues ahora están viviendo su vida bien tranquila pero en ese precio están 350 mil hasta 500 mil dólares ahí está ya recorrimos ya las conocieron como esta esta la verdad no le pide nada a una casa realidad pues ahí está amigos otra experiencia más ya venimos a conocer a dar un recorrido aquí por las mobile homes que es otra opción de vivienda aquí en los eeuu en muchos estados también la hay y utilizan y viven en estas casitas son móviles tienen chasis lo que tienes que hacer nada más es comprar tu terreno para que no para no estarle pagando a alguien más compras tu terreno y hay financiamiento también de estas casas pues ya recorrimos todo y nos vemos en la que sigue lo 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 que sigue Pues ahí está amigos Ya venimos a darle un recorrido Aquí a las mobile homes Ya nos dimos cuenta más o menos en los precios Hablé con una muchacha Ahí en la oficina Y me explicó todos los upgrades Y todo eso, son cosas que le ponen De más si tú quieres esto y lo otro Pero como les dije, todo vale dinero Cualquier cosita que quieras extra Ahí están los precios 6 mil, 7 mil dólares Ellos te la pueden dejar como tú quieras Pero te va a salir carísima Y ese es el negocio de ellos Las ponen con todos Para que te des más o menos una idea Y tú digas, no pues así me la llevo Así me la van a entregar Pero la realidad no, te la van a entregar pareja Hay muchos afis Que te van a cobrar los permisos del estado Que lo otro, que lo otro El terreno tiene que estar completamente a tu nombre Si no te la entregan Pues ahí estamos Continuamos Y nos vemos en la que sigue Goodbye